Lecturas de hoy. Jueves 18 de mayo, jueves de la sexta semana de Pascua. Primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural del Ponto, y a su mujer, Priscila. Habían llegado así a poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas de campaña. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemias. Pablo sacudió sus vestidos y les dijo, Vuestra sangre recaga sobre vuestra cabeza. Yo soy ginocente y desde ahora me voy con los gentiles. Se marchó de allí y se fue a casa de un cierto tisio justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial El Señor revela a las naciones su victoria. Cantada el Señor Juncántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria Su santo brazo El Señor revela a las naciones su victoria El Señor da a conocer su salvación Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad En favor de la casa de Israel El Señor revela a las naciones su victoria Los confines de la tierra han contemplado La victoria de nuestro Dios Aclama al Señor Tierra entera Gritad, victoread, tocad El Señor revela a las naciones su victoria Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Dentro de poco ya no me veréis Pero dentro de otro poco me volveréis a ver Comentaron entonces algunos discípulos ¿Qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis? Pero dentro de otro poco me volveréis a ver Y eso de me voy al Padre Y se preguntaban ¿Qué significa ese poco? No entendemos lo que dice Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo ¿Estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis Y dentro de otro poco me volveréis a ver En verdad, en verdad os digo Vosotros lloraréis y os lamentaréis Mientras el mundo estará alegre Vosotros estaréis tristes Pero vuestra tristeza se convertirá en alegría Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús